¿Cómo se ha evidenciado la brutalidad, arrogancia, intolerancia y hasta estupidez en un presidente de los Estados Unidos como ahora? Por lo menos en lo que tengo haciendo periodismo, enterándome de las noticias, no había visto a un tipo tan bruto, creído y arrogante, creyéndose dueño del mundo como este señor incapaz de pensar. Porque ese señor no, ese es un enfermo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump y su manera arrogante de dirigirse a los otros? Que uno puede estar o no de acuerdo con ciertos gobiernos de otros países, pero cuando uno oye a ese tipo dando pela a todo el mundo y dando órdenes y respetando a todos, bueno, eso significa que uno no puede hacer causa común con este tipo. Este señor, ustedes saben que en un discurso que tuvo el lunes en Miami, dijo en la Universidad Internacional de Florida, dijo que el socialismo estaba llegando a sus últimos días, que tenía los días contados en el continente americano. Y dijo que los gobiernos de corte socialista, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre otros, tienen los días contados. Y entre esa gente también está Evo Morales de Bolivia. En el día de hoy, el señor John Bolton, que ustedes lo vieron ahí junto con Trump, que es asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha emitido en su cuenta de Twitter un mensaje en el cual vuelve y dice que los días están contados para Daniel Ortega en Nicaragua. Y dice, como dijo el lunes el presidente Trump, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre. Dijo que Estados Unidos, bueno, esto lo dijo Trump, nunca será socialista, bueno, ese es su derecho que tienen los norteamericanos. Y dice, sabemos lo que puede hacer la libertad en Cuba, Nicaragua y en Venezuela. Y cuando sean libres, tendremos el primer continente libre del mundo, dice Donald Trump. Entonces, usted puede o no estar de acuerdo con el gobierno de Maduro, con el gobierno de Daniel Ortega, con el gobierno de Miguel Díaz Canel en Cuba, o con el gobierno de Evo Morales. Pero, ¿quién se cree usted que es para pararse allí y decir, ah no, que eso se van porque eso no me gusta? O sea, ¿quién, quién carajo es usted? Existe el derecho internacional, existe la soberanía de los pueblos. Y hay un paquete de gente mediocre que viven hablando de soberanía, de patriotismo, y que ven muy bien que Donald Trump ande amenazando a los gobiernos que él no quiere. ¿Y quién le ha dicho a Donald Trump que él tiene derecho a elegir gobiernos? ¿Cuáles gobiernos van a gobernar en determinados países? ¿Quién le dijo eso a ese señor? Entonces, ¿qué es lo que eso motiva? Que, aunque uno no esté de acuerdo, yo tengo mis críticas para el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, tengo mis críticas para el gobierno de Maduro en Venezuela, tengo mis críticas para el gobierno de Díaz Canel en Cuba, y tengo mis críticas para el gobierno de Evo Morales, y tengo mis críticas para el gobierno de Donald Trump. Bueno, pero entonces, lo mismo pudiera hacer cualquier otro gobierno, decir que no quiere a Donald Trump, y que por eso Donald Trump no puede ser el presidente, y que hay que derrocarlo, y que tiene los días contados. Pero y entonces, y si Estados Unidos es el que distribuye los derechos humanos, la democracia y todo eso, ¿por qué es que en toda Latinoamérica Estados Unidos siempre nos ha invadido y nos ha explotado? Nos ha asesinado, nos ha bombardeado, nos ha dejado en ruina a nuestros países. Y Latinoamérica no se da cuenta, para todos esos países que están lamiéndole los pies a Donald Trump, no se dan cuenta que Donald Trump quiere meter un muro en México, que Donald Trump dice que los gobiernos de aquí son mierda, que Donald Trump no quiere saber de los latinos, ese es su derecho, que no quiere saber de los latinos, pero que no se meta, que no se meta, que no se crea con el derecho de venir a imponer lo que él quiera. Yo no estoy defendiendo a los gobiernos socialistas, que si me diera la gana, los defiendo. Ahora, yo sí defiendo el derecho que tienen los pueblos a su autodeterminación, y este animal no puede pararse allí sencillamente porque él es presidente de los Estados Unidos y andar vaticinando y diciendo que, ah no, que que se van, que tienen los días contados. Oiga, ¿quién? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para andar decidiendo? Por los otros, por los otros países. No señor. Señor, entonces, ¿qué es lo que eso, cuál es el efecto que eso crea? Que hace que la gente le dé pique y se acuerda, y se acuerde de cuál es el trato que nos ha dado Estados Unidos a los latinoamericanos, cómo nos han invadido y nos han destruido. Pero además, ese loco que está ahí de Donald Trump, que no se crea que hacer la guerra a los vecinos es lo mismo que hacer la guerra en Siria o hacerla en Irak o hacerla en Afganistán. No. No. No señor, no señor Trump. Eso no es así. Yo voy a ponerles hoy una parte más de la respuesta que le dio el alto mando militar venezolano a Donald Trump. Lo dejo con eso. Muy buenos días nuevamente al pueblo de Venezuela. Estamos hablando a todos ustedes compatriotas venezolanos y venezolanas desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Acompañado como ustedes observan y ven de todo el Estado Mayor Superior ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A mi derecha está el señor Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional Remigio Ceballos. Están todos los comandantes de componentes del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Está también con nosotros el Comandante General de la Milicia Bolivariana y demás compañeros hermanos que nos acompañan en esta tarea de liderazgo de liderazgo auténtico en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos estado siempre pendientes de todo el acontecimiento nacional, de todas las amenazas que se han levantado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el Estado-Nación, contra nuestra independencia, contra nuestra soberanía. Es papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre hacer evaluaciones y siempre presentarle recomendaciones a nuestro Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De todas las amenazas y de cómo enfrentarlas como la hemos venido enfrentando siempre en el marco de la ley, siempre respetando los derechos humanos, siempre respetuosos de la voluntad del pueblo venezolano, siempre, siempre apegados, pues, apegados a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna. Ayer estuvimos observando, escuchando una locución, un discurso que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, pronunciaba en el Estado de la Florida. Y, bueno, por supuesto, no pudimos salir del asombro del tono arrogante, prepotente, de la soberbia que emana de sus palabras. un discurso donde se hacía apología al terrorismo, aupando a personajes que aquí, en territorio patrio, en Venezuela, con nuestras leyes, con nuestro pueblo, con nuestras instituciones, bueno, un personaje que incurrió en actos de terrorismo visibles. Se apoderó de un helicóptero, de una institución, cuerpo de seguridad del Estado, y además de eso, abrió fuego sobre instituciones, fuego, fuego real, sobre instituciones, sobre instalaciones infantiles, sin importarle nada, alguien que incluso insurgió e irrumpió sobre instalaciones militares para apoderarse del armamento. resulta pues que el señor Donald Trump ha hecho apología de este hecho y bueno, por supuesto, no nos deja de asombrar, no nos deja de asombrar. Bueno, muchos de los aspectos que tocó en su discurso, entre otros, la pretensión de ver el socialismo como su principal enemigo, de pretender que el mundo piense de una manera única. No existe el debate de ideas, no existe la discusión, no existe la dialéctica, es el pensamiento único que se quiere imponer al mundo a través de la fuerza, de la dominación, de la coerción. Eso es lo que pretende el señor Donald Trump para el mundo, para este planeta. aquí en Venezuela nosotros tenemos una constitución que ustedes la desconocen, la ignoran, hay una constitución y allí en esa constitución, en su articulado, en los primeros artículos de nuestra constitución, se habla del pluralismo político. No es la teoría del elitismo, es la teoría de la participación de fuerzas diversas para hacerse del poder político. Y para hacerse del poder político, esa misma constitución señala cuáles son los mecanismos. Entre otras cosas, el señor Donald Trump también habla de esta supuesta ayuda humanitaria y comienza a dejar velado allí hacerle ver a la opinión pública internacional al pueblo de Venezuela que la fuerza armada se va a enfrentar con nuestro pueblo. Entonces es una sarta de mentiras, de manipulaciones, es una suerte de campaña psicológica, propagandística que se ha levantado contra la república de Venezuela para alcanzar el poder político, alcanzar el poder político. Pero lo más grave que nosotros hemos visto y que nos atañe directamente a nosotros la fuerza armada, soldados y soldadas, es que el señor Donald Trump se atribuya la posibilidad de comandar a esta institución. Es insólito de darle órdenes a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros pensamos que sus asesores políticos, quienes le asesoran allí, deben marcarle una hoja de ruta al señor Donald Trump, porque para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, primero tiene que ser venezolano por nacimiento, tiene que nacer en esta tierra, aquí, donde Bolívar nació, aquí en esta tierra, que nos la forjamos nosotros a sangre y fuego, debe nacer aquí, y después de eso, después de nacer, hacer carrera política en Venezuela, carrera política, y después de hacer carrera política en Venezuela, postular selecciones, y después de postularse ganar la mayoría de los votos, que el pueblo se exprese libérrimamente y exprese allí su voluntad, no en elecciones indirectas como ocurren allá en Estados Unidos, sino en elecciones directas aquí, directas, secretas, universales, en el método en el método y en los procedimientos de nuestro Consejo Nacional Electoral. Así pues que, señor Donald Trump, para ufanarse de darle órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, usted tiene que seguir esta hoja de ruta, y como no se cumple con ninguno de los requisitos, es preferible que se le diga al mundo que la campaña contra Venezuela no es la sarta de manipulaciones y la campaña psicológica que usted ha emprendido, sino todo el empeño de obtener el poder político en Venezuela. Esa es la realidad. Entonces, haga usted su campaña en Estados Unidos y si quiere hacerla en el Estado de Florida, hágala ya, que nosotros ya aquí celebramos elecciones, el pueblo salió a votar, las instituciones hicieron su papel, hicieron presidente al señor Nicolás Maduro Moros, y después de haberlo hecho presidente, con la fuerza del voto popular, el poder de las armas de la República, lo reconoció como comandante en jefe, que es un reconocimiento subyacente, pues, porque se deriva del mismo pueblo, de la misma voluntad del pueblo venezolano. Nosotros lo reconocimos como comandante en jefe, así pues que aquí tenemos presidente, aquí tenemos comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, el que quiera hacer campaña con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, tiene que cumplir con esta hoja de ruta. Y eso mismo se lo decimos a los que pretenden ser presidentes aquí en Venezuela. no van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí, títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico. No lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues. Por estos cadáveres.